Ah, aplaude Al real meal Gato Agueneal Bluze to top Vuelme en de vos Si a daddy yankee I'm black and I say again Siguel a clase conmigo Voy a hacer Mueve for ya Brr, brr, brr Brr, brr Ey Bluze to top Vuelen y vuelen Mi candela Miren esa morena Como activa esa suela Más candela Mueve esa tela Mi rumba se cuela Para me quemar tela Vuelen y vuelen Mi candela Miren esa morena Como activa esa suela Más candela Mueve esa tela Mi rumba se cuela Para mi quemar tela Dale caliente 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 Que ya me mandame once Ya tiempo de juego Dígale que ya que ahora Está tirando el fuego Para la dulce lady La furiosa baby Ella está pidiendo Que le suelte con mi baby Que la rima espesa Pa' no me da fuerza Que voy a fundir Todo tu aire de grandeza No te cuelguen fuerte Soy el chimachete Yo nací pa' esto No pegué de golpe suerte Claro Dale caliente 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 Come on Ven y vuelen Mami sigue suave dando Dale caliente Dale caliente Dale caliente Dale caliente Ven y vuelen Ven y vuelen Mi candela Mira esa morena Como activa esa suela Más candela Mueve esa tela Mi ruma se cuela Pa' la piel quemartela Ven y vuelen Mi candela Mira esa morena Como activa esa suela Más candela Mueve esa tela Oye yo quiero que tú en mi latino Ahora conmigo está haciendo Dale caliente Dale caliente City fire ya Come on City fire ya Yes Allá arriba con las manos Come on Arriba viente Oh Oh Come on Oh Daddy Yankee Oh yeah Oh yeah Hey City fire ya Hey City fire ya Hey Préxito Pro Pro